Estas viendo Fuera de Contexto Una moto muy pero muy recomendable Estuvimos en el lanzamiento También hablando con Gustavo Morea Y esto fue lo que sucedió Acompáñanos aquí en Fuera de Contexto Bueno, queridos amigos de Fuera de Contexto Estamos con Gustavo Morea Bueno, uno de los periodistas De los mejores periodistas de moto Hay que decirlo como son Las cosas como son De lo mejor un referente en lo que es motociclismo Bueno, que vino aquí a Uruguay A darnos una charla sobre moto, motociclismo, moto GP Y también sobre, bueno, estas hermosas nuevas motos pulsar de baja ¿Cómo anda Gustavo? Bienvenido a Fuera de Contexto Contento siempre que vengo acá Que cruzo el río, ya me pongo contento Porque me gusta el ambiente de Uruguay Hace años que vengo Tengo muchos amigos acá Moro de Uruguay es un país motociclista Sin ninguna duda de muchos años Así que bueno, hoy me tocó visitar a los amigos de Zeneca otra vez Que están en un emprendimiento importante Con un producto importante, ¿no? Muy importante Sin duda, nosotros en lo personal hemos tenido la experiencia De poder probar justamente antes del lanzamiento Estas nuevas motos pulsar Y la verdad, una moto tremenda Que tiene una ciclística increíble Un radio de giro formidable Bueno, pero, ¿qué mejor que tú para hablar de estas motos? Mirá, este... Bayad fue evolucionando de a poco en sus modelos Y este es un poco la pasada en limpio De su primer modelo muy deportivo Inspirado en la NS200 Que era ese primer motor de 200 De cuatro válvulas De tres bujías De más de 24 caballos En donde agregó un poco de electrónica Ahora ya no tiene carburador Tiene un encendido muy especial Tiene una inyección electrónica Y le incorporó lujos como el ABS Y bueno, y esta carenatura que tiene Y el tablero Como para competir con las mejores SS de la categoría Una de las cosas que vi Cuando anduve en esta moto La gente te queda impresionante La quedan mirando como diciendo Una moto de alta gama Una ninja o algo por el estilo Porque el carenado sin duda Que llama la atención Mirá, es una moto de alta gama De 200 centímetros cúbicos Porque dentro de las cilindradas Podemos decir Bueno, esta es de 200 centímetros cúbicos Pero es de la alta gama Porque tiene toda la tecnología En esos 200 centímetros Me llamó mucho la atención Lo que es la potencia Sobre todo de abajo Mucho torque Sí, tiene un par impresionante Y la gestión de las tres bujías Con la inyección electrónica Ha dado un combo explosivo Así que va muy rápido a fondo Y de abajo sale muy bien Hay que usarla con precaución Con todos los elementos de seguridad Pero el motor es un logro maravilloso Bueno, estos motores Son los motores de KTM, ¿no? 203.90 comparten motor con Bayash ¿Qué opinión te merece Lo que es, cambiando un poquito el tema Lo que es el motociclismo general uruguayo ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo lo ves? ¿Hay crecimiento? ¿Hay evolución? Mirá, no voy a opinar sin ver Hace mucho que no vengo a Uruguay A ver carreras No sé cómo está el campeonato uruguayo en firme Realmente no lo sé Pero sé siempre Que hay chispazos de querer hacer Ahora hay un autódromo Bueno, se está agrandando el Pinar Siempre fue un país propicio Para el motociclismo De acá salieron grandes figuras Y el último es Maximiliano Gerardo Ni hablar Que siempre dije Cómo en Uruguay No hay empresas Que lo pongan a Gerardo en el mundial Porque el único que faltaba Era el dinero Nada más En Uruguay es una de las cosas Que pasa realmente Cuando tenemos grandes pilotos Pero... También me lo toca preguntar En Argentina, ¿no? También me lo toca preguntar En Argentina, yo creo que a nivel empresarial Creo que hay, yo qué sé Más marcas que apoyo Me parece Sí, porque tenemos a un muchacho Como Tati Mercado Que es campeón de la categoría Stock Va al Superbike Sale octavo en el mundial de Superbike En un equipo privado Vuelve a la categoría Stock Y se está jugando el campeonato Este fin de semana Y tendría que tener el dinero Para transportarlo a otro lugar Y no lo consigue Entonces, bueno Así que estamos parecidos De este lado acá En el estuario Tremendo Bueno, muchísimas gracias Gracias por haber venido nuevamente Aquí a Uruguay Para poder disfrutar De esta charla Que la verdad Que son riquísimas Siempre te llevas algo Algo de experiencia mecánica De experiencia de moto Yo realmente Sinceramente Me encanta mucho Lo que es Todo lo que son los fierros Y aprendo mucho Cada vez que venís A dar una charla Realmente aprendo muchísimo Siempre te llevas algo productivo Y la verdad que me encanta Mira, la idea es esa Y posiblemente Me veas mucho más Porque con la gente De Zenex y Viage Estamos por generar Un montón de videos Explicativos Y desarmando Estos modelos Para generar Este, bueno Esa información necesaria Para que la gente Comience A darse cuenta De lo que es Viage Y que tienen la suerte De tenerla en Uruguay Comprar calidad De primera línea mundial A un precio contenido Sí, totalmente La verdad La calidad de bajaje Es algo impresionante Indiscutible Yo te voy a hacer una cosa La diferencia que hay No vamos a nombrar marcas Pero de manejar Yo me he pasado De manejar una moto china Me bajo Me subo una de bajaje Y decís vos Parece que soy un Roll Rush No, no, pero Chino, un momento Hay motos chinas De la misma calidad que esta Pero no están en Argentina Ni en Uruguay O hay pocas ¿Por qué? Porque quien va a comprar Una moto china Que no es el fabricante Es el dueño de una marca Que la va a comercializar Va a buscar lo más barato Y quien le va a fabricar esa moto Se la va a hacer al precio Que él le pida Pero nunca le va a poner La marca propia Le va a poner la marca Del comercializador ¿Entendés? Entonces, lo que es calidad Queda así, difuso No se sabe quién tiene la culpa Y seguramente no durará nada Porque esa moto no es de calidad Porque la calidad Tiene un precio Y tiene un tope Tampoco excesivo Ni muy arriba Ni muy abajo Pero las cosas de no calidad Termina siendo caras Porque la paga barata una vez Y después se rompe todos los días Y encima no hay repuesto Y es de una marca que no existe Porque Bayash Es una marca terminal Honda Yamaha Kawasaki Ducati Suzuki Son marcas verdaderas, terminales Las otras son comercializadoras Si no hay un repuesto de Pulsar acá Lo puede haber en Perú O en Chile O en Argentina Porque es la Pulsar 200 Es esta Pero de la otra ¿Dónde la vas a buscar? Si existe nada más Que en un solo país Que es el nombre del comercializador ¿Está claro? Más claro posible Échale agua Gustavo Mil gracias por haber venido Gracias por estar aquí Fuera de contexto Mandale un mensaje A la gente aquí Que nos ven para Uruguay Y toda Sudamérica Mensaje a la gente El mensaje es que si le gustan La moto La use con todos los elementos De seguridad Que respeten las leyes Del tránsito Porque la moto Es un vehículo magnífico Pero hay que usarlo Con prevención Y con todos los elementos De seguridad Y compren marcas Reconocidas Terminales Hagan eso Compren marcas reconocidas No se dejen engañar Gustavo Moría Aquí para Fuera de contexto Muchas gracias Bueno amigos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bien, ok Bajaj The new Bajaj Pulsar La nueva moto Pulsar 200 An exciting motorcycle Absolutamente Es como Una para la nueva generación Y si estás en bicicleta Esta es la moto que deberías tener No olvides Yamaha Honda Esta es la próxima moto Bueno, dice que bueno Una moto La nueva generación Una moto espectacular Que sin duda Después de Honda Va a ser la nueva generación De motos Bueno Es un nuevo diseño ¿Cómo es un nuevo diseño? Este es el mejor Pulsar Aún Quiero decir Estamos mejorando Con el Pulsar Cada año El próximo año Vamos a tener La bicicleta de 400cc Pero ahora Este es el mejor Pulsar Con el mejor Faring Muscular Manly Y si eres un hombre Vais a disfrutar Esto Bueno Han realizado Muchas motos Esta es bueno Un diseño nuevo Que ha tenido Una moto más musculosa Más grande Un porte gigantesco Digamos Que sin duda Va a causar Una sensación En el mercado Bueno How about Your staying Here in Uruguay You like it Uruguay Oh Uruguay is a lovely place The word to describe it I use the same word Over and over again Tranquilo It's 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 Tranquilo It's good I mean You like it here Especially if you're coming From India With a lot of people It's a big change And a good change Bueno Dice que es un gran cambio Le gusta Uruguay Pues es un país tranquilo Que pasa muy bien Este En India Hay mucha gente Bueno Viene para acá Pasa realmente muy bien Así que un buen lugar Totalmente tranquilo Gracias por estar en Uruguay Gracias por estar en Uruguay Gracias por estar en Uruguay Estar aquí Es muy divertido Es divertido Es emocionante Para nosotros Gracias Gracias Mi placer Gracias Neil Aguante fuera de contexto No te muevas Ya sigue Fuera de contexto No te muevas